Si tengo fe como un granito de mostaza, ¿por qué no muevo las montañas? ¿Te gustaría investigar? ¿Profundizar? Pues has venido al lugar correcto. Hoy aprenderás el significado de la fe en las palabras originales que los profetas escribieron en la Biblia. ¿Estás preparado? ¿Qué es la fe? Esta es la pregunta que todos deben hacerse. ¿Serías capaz de cambiar tu concepto de la fe si es Jesús quien te lo dice? Se afirma que la fe es un poder sobrenatural al alcance de todos. Yo estaba sentado en mi coche cuando quedé asombrado. Lo que escuché me dejó atónito. En la radio, el informativo contaba la increíble noticia sobre un accidente en las montañas del Himalaya. Una expedición de españoles subían a la cima. Les quedaba poco para conseguirlo. Salieron del campamento base y siguieron subiendo. De repente se levantó una fuerte tormenta de nieve. No podían ver nada. Decidieron regresar. El fuerte viento y la nieve les estaba agotando. Pensaron que iban a morir allí. Se estaban congelando. Uno de ellos cayó por un barranco. Se rompió una pierna. Se golpeó en la cabeza. Lo dieron por muerto. Se estaban congelando así que no podían ayudarle. Lo dejaron ahí y trataron de salvar sus vidas. Consiguieron llegar al campamento y pudieron abrigarse y descansar. La tormenta de nieve duró tres días, así que ellos no pudieron salir. Al tercer día salieron de sus tiendas. El sol brillaba en el cielo azul. Entonces se quedaron asombrados. Su amigo se acercaba arrastrándose por la nieve. Estaba vivo. Cuando se recuperó, le preguntaron, ¿cómo pudiste llegar hasta aquí con una pierna rota? La respuesta fue, yo rechacé todo pensamiento negativo. Yo rechacé todo pensamiento de derrota. Solo pensaba en mi objetivo. Guau, lo consiguió por su firme convicción. Y me quedé pensando, ¿y si los cristianos pusiéramos en nuestra fe este nivel de convicción, este nivel de energía? Si actuamos con esa intensidad, ¿qué sucederá? Sucederán milagros, por supuesto. Si el hombre hiciera su parte humana con esa firmeza de convicción, ¿cuánto poder divino se descargaría? Pero, ¿por qué esto no sucede? El que tiene fe mueve montañas. ¿Tú tienes fe? Mover montañas. Existe evidencia en la ciencia y en la arqueología de que tú puedes confiar en la Biblia. A partir de ahí, tú debes avanzar por experiencia propia. La fe es un poder sobrenatural al que todos pueden acceder por experiencia. De cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Tú mueves los montes? ¿Entonces significa esto que no tienes fe? Si Dios está transformando tu carácter, estás moviendo montañas por la fe. Si Él te da victorias sobre el egoísmo, estás moviendo montañas por fe. Sigue adelante y por la fe moverás montañas de problemas. ¿Qué es la fe? Pablo nos dio una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esta certeza y esta poderosa convicción? Te aseguro que al final de este vídeo tú lo habrás entendido muy bien. No podré explicarte totalmente lo que es la fe. Nadie puede, porque es una planta de origen celestial y no hay palabras humanas que puedan definirla completamente. Pero sabemos lo que la Biblia enseña sobre la fe. Y es lo siguiente. Dos palabras antiguas nos van a dar la clave. Son la palabra fe en las dos lenguas originales de la Biblia. En griego, pistis. En hebreo, emuná. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra usada para fe es pistis, que se traduce como fe o fidelidad. Significa las dos cosas. En español, fe viene de la palabra latina fides, que también ha dado en español las dos palabras diferentes, fe y fidelidad. Porque también significa las dos cosas, fe y fidelidad. En las palabras de Jesús, pistis aquí significa fiel, obediente. Mira cómo aparece dos veces en este texto. Su señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más. Al hablar de fe, pensamos en el creer, en algo que sucede solo dentro de nuestra cabeza, tus pensamientos. Pero al hablar de fidelidad, ya están implicadas las obras, los hechos, la obediencia, todas tus decisiones, la vida diaria. De hecho, en Hebreos 11, Pablo explica mucho sobre la fe y se pasa el capítulo entero hablando de la fidelidad de aquellos héroes. Es decir, sus hechos de fe, sus obras. Y es que las obras no sirven como medio de salvación, pero sí que sirven para ver si la fe existe. Fíjate cómo lo detalla este texto, que nos muestra los dos aspectos de las obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, en cuanto a la salvación se dice, no por obras. En cuanto a la santidad, se dice que somos hechos para buenas obras. Es decir, somos salvados no por obras. Somos salvados para buenas obras. Por eso dice Santiago 2 que la fe sin obras está muerta. Y afirma, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, fe más fidelidad. La fe es creer más obedecer. Si tú ya has dado tus primeros pasos en la fe, entonces debes conocer tres puntos importantes sobre la fe en el Nuevo Testamento. Primero, la fe no duda. La confianza en sus promesas, en su poder, debe ser completa, sin dudar. Jesús lo dijo así. Creyendo, sin albergar la menor duda de que lo que dice sucederá. Segundo, la fe fruto del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu. Es una influencia celestial que produce cambios en el carácter. Esto se ofrece a todos los creyentes. Tercero, la fe don del Espíritu Santo. Esto es diferente. Aquí ya hablamos de superpoderes. Esto es solo para algunos. Todos los dones del Espíritu Santo son milagrosos. ¿Qué es un don del Espíritu Santo llamado fe? A algunos elegidos, Dios les concede una fe tan poderosa que les da la capacidad de realizar cosas grandes e imposibles, que llamamos grandes milagros. ¿Cómo calmar una tempestad o resucitar a alguien? En el Antiguo Testamento. En los libros de los profetas encontramos lo mismo. La palabra clave es emuná y su raíz amán, que significa también fe y fidelidad. Por un lado, la fe nos habla de creer. Por otro lado, la fidelidad nos describe la obediencia fiel. En esta palabra, emuná, está la clave de nuestra salvación. Escúchelo bien. Así lo dice la Biblia. El justo vivirá por su fe. Este es un texto tan importante que aparece citado por Pablo tres veces en el Nuevo Testamento. El justo vivirá por su fe. Y aquí, la palabra hebrea fe es emuná, que une fe y fidelidad, las dos. Pero ahora viene lo más importante de todo. Emuná significa también firmeza, firme. Imagina la escena. Estamos en medio de una gran batalla. Cuando Moisés alza los brazos al cielo, entonces Israel gana la batalla. Pero cuando él baja sus brazos, el enemigo prevalece. Pero Moisés se cansa y la fatiga le hace bajar sus brazos. Entonces, otros le sujetan los brazos en alto para que estén firmes. Y esa es la primera vez que aparece la palabra fe, emuná. Aparece traducida como firme. Fíjate como en este texto, emuná es traducido como firmeza. A Arón y Ur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Por lo tanto, la fe emuná de la Biblia es también firmeza. Te dejo otro texto muy claro, donde emuná es firmeza. Así habló Yahvé a su elegido Eliakim. Como a una estaca lo clavaré en un lugar firme. Y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. Una estaca clavada en un lugar firme. Aquí la palabra firme es también amán, la raíz de emuná. Normalmente la traducimos como fe. Pero aquí se destaca su sentido de firme, inamovible. Ahora entendemos mejor ese tercer elemento de la fe. La firmeza, algo sólido, inamovible, porque así es la fe en la Biblia. Estos son sus significados. Creer, es decir, una aceptación intelectual. La fidelidad, lo que es obediencia, lealtad. Y firmeza, o sea, capacidad de resistencia. Por eso, recuerda, cuando digas que tienes fe, di también, lo creo, soy fiel, estoy firme. Porque esta es la fe de la Biblia, que contiene las tres cosas. Si tú entiendes esto, ya has entendido la fe. Aquellos hombres vivían en tiendas. Las sujetaban clavando estacas en el suelo. Era importante que el suelo estuviera firme, porque si no, la estaca se mueve y falla y la tienda se cae a la primera tormenta. La estaca debe estar fuerte, clavada firme. Esta firmeza es parte importante de la fe emuna. La fe no es un mero asentimiento intelectual. No es un mero decir, creo que Dios existe. No. Aquí la fe es una adhesión a la verdad, un coraje que se aferra a lo divino. No es un simple razonamiento recluido en tu cerebro. No, es una determinación de firmeza que se expresa en el rostro, en los hombros, en el cuerpo entero. Es una determinación inquebrantable por la verdad, que no puede ser arrastrada por el sistema religioso de moda, porque es una planta de origen celestial. Tu fe debe ser firme, como una estaca clavada en terreno sólido. Esto quedó ilustrado por la experiencia de la lucha de Jacob. Jacob se sentía culpable por sus pecados del pasado y rogaba por ser perdonado y bendecido. Se aferraba a aquel ser divino con todas sus fuerzas. El ángel quería marcharse, pero Jacob no lo soltaba. Su fe mostraba una gran firmeza, diciendo, No te soltaré si no me bendices. Por su fe recibió la bendición. Su fe había vencido, así debes vencer tú también, con una fe firme, inquebrantable. Y dijo, Déjame, porque raya el alba. Jacob respondió, No te dejaré si no me bendices. Guau, me gusta imaginar a Jacob agarrado con todas sus fuerzas. Ojalá tú y yo sintamos esa misma firmeza y convicción, tengamos esa misma fe. El justo vivirá por su fe. Yo solo puedo mostrarte el camino, pero serás tú el que ande por él. Si quieres saber más, te dejo enlaces en la descripción de este vídeo. Verás estudios de la Biblia y buenos libros, todo gratis. Mi tiempo se acaba. De cierto, de cierto te digo. El camino del elegido está lleno de frutos que crecen abundantes de una fe sana. Si tú no los tienes, desarrolla tu fe. Escúchame, cuando tú digas, Tengo fe, di también, Lo creo, soy fiel, estoy firme. Porque todo eso significa la palabra fe. En el camino del elegido, la fe afirma los pies de ellos. Nada puede arrastrarlos. Son firmes como estacas clavadas en terreno sólido. Sus ojos están puestos en Jesús. El poder sobrenatural de la fe les ha dado la victoria.